La UNAM no ha escapado a la violencia. No es la primera ocasión que se atenta contra los universitarios, su autonomía e incluso su libertad de expresión. Enrique Graue enfrenta a los conflictos de frente, siempre llamando a la concordia, al uso de la razón y a la aplicación de las leyes. Dentro del campus se hirió a un estudiante que terminó en terapia intensiva y falleció víctima de un balazo. No hay movimiento menor ni escalas inferiores en el tema, para entendernos. Las armas, la droga y la piratería vienen de fuera del terreno universitario. La responsabilidad primera en esto se encuentra en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México y del federal. La UNAM y los universitarios no son masas manipuladas para cortar cabezas de sus propias autoridades. Por fortuna, el coeficiente intelectual de su comunidad es superior para caer en esas trampas. En la UNAM se cultiva la gran semilla del conocimiento, de la información, de la extensión de la cultura. Por ello la UNAM para algunos es un botín y se están preparando para la demolición. Pero habrán de fracasar.